¿Qué pasa chavalas? Aquí el KK22 comentando y nada os traigo FIFA Ultimate Team Y nada, he hecho algunas fichas para compensar el equipo suplente, ¿vale? Primero el portero, un nombre impronunciable, el portero del Arsenal Luego Leskov, Kone, Midler y Johnson y Richard Y nada, bueno y Joaquín mata, Juanín mata, también lo he fichado Vamos a ver qué partido nos sale Estamos en primera división ya, ¿vale? Grabé el partido anterior, vamos, el partido de primera división Que me hacía sender, pero no sé lo que le pasa a la capturadora Bueno, no sé lo que le pasa a mi ordenador, me lo he dicho Y lo he tenido que borrar y grabar de nuevo cuando iba a renderizarlo Me se quedaba pillado, lo mismo que me han pasado las otras veces Y nada, vamos a ver lo que pasa ahora A ver si... Si podemos ganar, perder o empatar De todas formas lo voy a subir porque la primera división es dura, la verdad Es muy dura y nada, vamos a ver La verdad es que no me he fío ni en el equipo que tiene Para que os voy a negar, estaba mirando el móvil porque estoy hablando con... Con Jofequi Y la verdad es que no he mirado ni el... Uy, 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 uy ¿Cómo ha pasado eso? Madre de Dios No he mirado ni el equipo que tiene Fallo mío porque normalmente suelo mirarlo, la alineación Para ver cómo puedo jugarle Yo soy así, de reverde, chavales Me va... Siempre va a contragorpe Venga Tabas me gusta No lo voy a negar, me gusta Tabas, ¿vale? No físicamente ni... Sino como juega, ¿vale? Lo veo un jugador bastante bueno Y en el juego... Creo que hay igual Porque sube, va, defiende La verdad es que me gusta, me gusta Ah, la he liado, la he liado, la he liado Tenía que haberle pegado, tío Venga, no... Tú no pitas farta, tío Tú pa' qué vas a pitar farta A ver El árbitro aquí en este juego no está pa' nada Igual que la conexión del Call of Duty Que no sirve pa' nada Ni las ventas Porque... Las ventas pa' qué? Pa' qué sirve? Eh, eh, eh... El tío este me gusta muy poco, eh Madre mía Eh... No sé ni cómo se llama Eh... Venga En Valencia no me gusta nada, tío Cada... Y el árbitro va a posta de ellos, tío ¡Ah! Yo creo que... Que el partido va a ser chungo Porque no estoy jugando ni a las canicas Así que... Vamos a ver Tiene mucha gente en medio, tío Venga, Kassonla y buena, Kassonla Eres... El amo Eres rey El rey de la prima Vamos Venga, venga Vamos Ha colado Kassonlita Venga El balón queda suelto Lo pierde ¡Ah! Intercepta justo a tiempo Toma ya Un pase muy inteligente ¡Ojo! Venga Es una oportunidad excelente Para salir al contraataque Comienza a organizarla ¡Ah! Pero por qué me dan los pasos tan mal, tío Y a la contra ¡Ay! Cómo odio eso Por Dios Cómo odio eso Cómo odio las contras esas que me hacen, tío Venga, tío Vamos Concentración, chavalas Concentración Toca pelota, fútbol, club Tiene que estar en lo más alto Y que se quedan todos los rebotes, tío Venga ¡Ay, Dios mío! ¡Mmm! ¡Ay, Yerbiño! Que no va a venir más Venga ¡Vamos! Bueno, tío Valencia este ¡Qué malo, tío! Voy a tener que fichar A Walco Porque Madre mía Madre mía No, tío Pero Madre mía Y no quería que de Ara que tirara ¡No! ¿Para qué? Venga Valencia este lo tengo cruzado, eh Madre mía ¡Qué malo! ¡Ay, Valencia, tío! Oportunidad de oro Para sorprender Venga Pero bueno, tío Pero ¿Por qué no le dan El pasarpie, tío? ¡Vamos a ver Y la aportación ofensiva Y la aportación ofensiva Hay que añadirle el trabajo defensivo Es perfecto para equipos Que quieren empezar a defender En campo rival ¡Venga! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Madre mía, Yerbiño! ¡Qué golazo! ¡Te has la escurrado, tío! ¡Te has la escurrado! ¡Qué golazo de Yerbiño! ¡Madre mía! Bueno, la aportación de Valencia Por una vez ha hecho algo bien Venga, buena Buena, buena, buena Vamos, equipo Venga, equipo Vamos a poner a ultra defensiva Porque siempre me pillan a la contra Es que no sé qué estrategia o qué formación tiene ¿Para qué lo vean acá? Tiene que atanar un... Un 4... No, no, no lo sé No lo sé ¿Para qué lo vean acá? Venga Madre mía, esta vez, tío Venga ¡Venga! ¡Otro rechace, tío! ¡Qué se le queda! ¡Venga! ¡Venga! Y no le pega, tío Le aprieto al botón Vamos, si escucháis los botones Vamos, el de disparar Madre mía Venga 1-2 Ganando Segundo tiempo Vamos, va Su defensa ha sido un auténtico bochorno Mi defensa es un pestiño, vamos Pestiño a su bar Madre mía Venga Madre mía, tío A ellos le sale eso Y a mí no me sale nunca, tío Nunca Venga Vamos a cubrir Venga Venga ¡Ah, tío! Venga, buena, buena, buena Buena, buena Venga, vamos Vamos A pegarle ¿A dónde voy a ir? Socorgado Venga Que ha dicho el comentarista Chicas, ¿dónde vas? Vamos Ahí, ahí Venga ¿Cómo toca? Toca pelota Fútbol Club Venga, venga, venga ¡Ay! Me ha encerrado, tío Me ha encerrado Me ha encerrado, tío Venga Venga Se entra Eh, vas a entrar, tío Este Le ha pegado un pepinado O sea, antes Ya no he hecho una En todo el partido En fin Vamos a ver Vamos Vamos Equipo Madre mía, tío Tengo Supuestamente A los que más Corren A los que más Corren Bueno Quitando a Sinclair Que Sinclair El que más Corre ahí Y Nani Que eso es lo que van buscando, tío Pegarle de Adaleo, tío Es lo que va Madre mía Venga Tenemos el equipo descolocado, tío Tenemos el equipo descolocado Tenemos el equipo descolocado Madre mía, tío Venga Vamos Venga Vamos Equipo Y le pita Farta, eh, tío Es que es flipante Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Que me la ha pitado a mí Vale ¿Por qué no la ha pitado antes? Partido chungo, eh Un partido muy chungo Que mi equipo, vamos La primera división Estaba acostumbrado a no tocarla, eh Al menos este Y de aquí a que tenga yo El equipo que tenía antes Uh, uh Sardará en FIFA 2027 Y todavía no lo tendré Venga, tío Y se me pone delante, tío Y cómo puede manejar dos, tío A la vez Qué increíble, tío Uno por la pelota Y otro cubriéndome Partido Un partido Trabado Y se queda Y se queda Todos los rechazas, tío Que se lo queda Todo, tío Bah Que pase Más malo, tío He dado Porque se lo he dado yo Venga Buena Y no me pita Farta, tío Madre mía Aquí hay Villarato No Lo Lo siguiente De Villarato, tío Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Barato Partido Sufrío No Lo siguiente De sufrío Madre mía Aquí no me he pillado Ni una contra, tío No me pilla Ni una contra Eso es lo que va buscando El tío, tío Pegarle a Dada Leo Increíble, tío Me tiene encerradito, tío Vamos Vamos Venga Venga Ahí Vamos ahí Madre mía Tío Qué partido Más sufrío Tío Qué partido Más sufrío Bueno, tío Madre mía Partido sufrío Chavales Muy sufrío Y al final He podido Dar la puntilla La puntilla Madre mía, tío Y no le pega Y no le pega el cabezazo Tío No le pega el cabezazo Pues nada, chavales Partido muy sufrío Muy, muy sufrío Primera victoria En primera división Espero que os haya gustado Suscribirse Comentáis Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Chaito Tío Chaito Y no le ba institutions